bueno acá estamos dándole la bienvenida a virgo la bienvenida virgo virgo es un signo de tierra de cualidad mutable es la cualidad mutable es aquel que cambia la estación no es el que logra cambiar la estación el que entrega la estación virgo es el signo que hace que la llegue la primavera no o sea que nosotros pasamos atravesamos todo virgo y bueno y ahí es cuando llega después cuando al finalizar virgo es que llega la primavera o sea que hay un signo que recibe la estación otro que afirma la estación y otro que entrega la estación y eso es lo que pasa aquí con este signo el regente es el planeta mercurio el planeta mercurio tiene es regente de dos signos de géminis y de virgo en los dos lugares se con se comporta de diferentes maneras porque porque en realidad en géminis es un es un mercurio más movedizo más hacia afuera es protector de los movimientos y en virgo es un mercurio más interior por eso los virginianos siempre son ratones de biblioteca siempre están como investigando siempre son muchos más sobrios los geminianos no son tan sobrios como los virginianos entonces vamos a ver cómo podemos aprovechar este mes en qué tendríamos que aprovecharlo cada uno de nosotros hay energías diferentes que las podemos aprovechar el color de virgo puede ser el blanco o puede ser el verde el verde tiene que ver con el trabajo y la responsabilidad el blanco tiene que ver con el cansancio que genera este mes o este signo o cuando el sol pasa esa casa en nuestra carta natal entonces empezamos con aries este mes para vos es el mes de la responsabilidad y del trabajo es un mes donde debes planificar con mucho orden hay que ver cómo qué hago que no hago que del ego es un mes donde tenemos que cuidarnos mucho la salud la salud la tenemos que cuidar todos seguimos cuidándonos todos pero este mes es un mes donde a vos aries te toca cuidarte la salud porque es un mes donde el cansancio físico se nota y con cansancio físico a veces no podemos enfermar tauro es un mes donde estás muy bien porque porque compartís el elemento tierra con el mes en curso entonces estás en la creatividad estás haciendo las cosas que te gustan hacer es un buen momento para enamorarse es un buen momento para generar oportunidades para recrear todos los ambientes que nos hacen sentir cómodos y nos hacen sentir bien es el gran momento para vos aquellos que tienen esos romances medios informales puede ser que bueno le den forma a esos romances por eso es el mes de los hijos es el mes de la creatividad es el mes de los amores y los amantes es el mes también donde uno brilla donde se destaca o sea que a disfrutar tauro este mes que te toca vamos por gemis este mes gemis es un mes que te invita a armar tu casa a conectar con tus raíces a generar espacios que te sean muy agradables es el mes del hogar es el mes de la familia es el mes de mamá es el mes de conectar con las raíces de mamá por lo tanto conectamos con las historias de mamá y conectamos con todas aquellas cosas que rodean a la energía de mamá entonces bueno vamos a tener como hay como un hilo conductor con eso te recomiendo este mes que revise fotos que vayas a tu árbol genealógico que si tenés la mamá bueno hables con mamá o sea como que vayas como bueno conectando con las personas que vos querés y las personas que que en definitiva te hacen sentir de casa vamos entonces ahora por cáncer este mes es un mes de comunicación y la comunicación va desde el lugar más intenso y más importante porque 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 es el mes donde vos podés expresar lo que necesitas expresar entonces nos focalizamos en comunicación nos focalizamos en aprendizaje nos focalizamos por ejemplo en generar empatía con los otros donde vamos a hablar a los otros donde nos van a escuchar donde vamos a poder armonizar una cosa con la otra es un buen mes para acomodar algún vínculo si es que está roto o algún vínculo que no está tan bien por ejemplo porque puede pasar eso que ese vínculo que no está tan bien vos lo puedas en este momento acomodar es un buen momento para mandar un currículum es un buen momento para hacer pequeños movimientos es el mes también donde uno puede hacer pequeños viajes por ejemplo este todo lo que es turismo cortito no es como fui a la casa de la playa fui a la casa no sé de las abuelos en el campo es como hago trayectos cortos no trayectos largos promociones también por ejemplo es el mes de las promociones vamos por leo este es el mes donde conectas con la opulencia ustedes se imaginarán que ya está este casi muy avanzada la guía astrológica del 21 y hablamos justamente de esto mismo no cuando pensamos en el mes nosotros cada uno de nosotros tiene una luna por mes que corresponde al dinero y una luna por mes que corresponde a la opulencia al dinero al merecimiento y como la palabra merecimiento cada vez me suena más me rechina más es como decir como yo expreso que es el mes donde podemos conectar con nuestro vínculo con el dinero el ese vínculo que tenemos con el dinero que siempre es tan conflictivo porque como que como siempre estamos como nos gusta o no nos gusta pero siempre estamos como en un en un rechine ahí de del vínculo con el dinero del vivir en opulencia del vivir como cada uno de quiere y cada uno de nosotros tiene una idea de confort tiene una idea de bienestar y tiene una idea de bueno hasta acá llegué por ejemplo no es que es suficiente para cada uno de nosotros cada uno de nosotros tiene un suficiente no tiene una cantidad de dinero que le considera que es bueno yo así estoy viviendo bien pero tú vivir bien capaz que no es mi vivir bien ni el vivir bien del otro entonces bueno cada uno de nosotros va a trabajar eso y a vos este leo te toca en este mes trabajar la opulencia trabajar el bienestar trabajar con el dinero tu vínculo con el dinero tarea difícil porque cuando trabajamos el dinero es uno de los tres secretos del árbol el dinero en la sexualidad y la muerte entonces siempre esas esos tres temas cuando lo tocamos en la carta natal o lo tocamos en el recorrido del año nos pasa eso es decir y acá pero claro nos encontramos con cosas que tienen que ver con secretos por eso hay que amigarse con el dinero y virgo llegamos a tu mes primero que nada feliz cumpleaños feliz cumpleaños a todos los virginianos que tengo bueno que mi mamá este este es de virgo cumpleaños cumpleaños este mi nueva es de virgo y bueno este todas esas personas que uno va conociendo yo tengo centenar de virgo por ejemplo cuando uno conoce un virginiano realmente se encuentra con una persona que tiene un mundo interior muy interesante entonces cuando los virginianos llegan a su mes es eso feliz cumpleaños y conectar con tu realidad el que querés como uruguayos todos somos de virgo este es eso la declaratoria de la independencia nos marca como cuando nosotros nos declaramos independientes más allá de las otras fechas que uno puede tener en cuenta nosotros declaramos independientes el 25 entonces uruguay es de virgo en un año que es fantástico en un mes que genial entonces a partir de ahora todos los virginianos tienen una oportunidad que va a durar 30 días para hacer lo que verdaderamente quieran para dar el primer paso para tener iniciativa para generar proyectos para ir por lo que quieren eso es fundamental pero también tenemos que pensar que todos nosotros somos un pedacito de este país virginiano que somos parte entonces es como en lo individual cada uno tiene que trabajar pero también tenemos que tratar de conectar con este país en el que estamos y este país que somos y conectar también con el emprender con el avanzar no es eso es como ser cada vez ser más parte de este país al que pertenecemos entonces virgo aprovecha para avanzar aprovecha para conectar con el primer paso con el proyectar yo agarraría papel y lápiz y diría bueno que espero de este año eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando cumplimos años que pero de este año que pienso yo que voy a donde voy a estar parado el año que viene más allá de lo que la vida decida que donde yo voy a estar parado pero está bueno proyectar está bueno hacer un balance está bueno hacer ese balance decir bueno donde estoy que hago y ahí entonces agárrate un papel ahora virgo y escribí las cosas que pretendes o querés para todo este año y 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